¡Buenas noches, La Dormida! Aquí comienza el show vivo de Marcos Gómez y La Banda ¡Las manitos arriba a todo el mundo! ¡Buenas noches, gente! ¡Bienvenidos! ¡Buenas noches, gente! ¡Buenas noches, gente! ¡Qué bonito cuando me hablas ahí! ¡Qué bonito cuando te callas! ¡Qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí! ¡Buenas noches, gente! ¡Qué mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está! ¡Qué luz de mí se apartará! ¡Qué bonito es sentir que estás aquí junto a mí! ¡Oyeme! ¡Junto a mí! ¡Junto a mí! ¡Vamos calentando esa pista, San José! ¡Súbelo! ¡Qué bonito! ¡Las manitos arriba! ¡Hey! ¡Muchachita! ¡Levanta esa mano, eh! ¡Hey! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar! ¡Y como siempre lo hacíamos los dos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está! ¡Y que nunca de mí se apartará! ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué bonito tu pelo negro! ¡Ay! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito sentir todo tu ser! ¡Sí! ¡Tu ser! ¡Oh! 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 ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar y disfrutar! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Me gusta! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! Para bailar, para bailar, para bailar Y yo, y yo, mamá Sube, sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la, sube la, sube la Ay mi amor Vamos a recordar algunas grandes canciones Lo cantamos, venga Cuanto vacío hay en esta habitación Tanta pasión Lo cantamos, venga Lo cantamos, venga Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Uhhh Atención Y esto se pone caliente Que, 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 que Vámalo Oye, de la ida Cuántas nostalgias durmiendo en el desván He declarar He declarado Copiando en tu piel Lo cantamos, venga Lo cantamos, venga Mientras duraba tu luz Tras duraba tu luz Déjame llorar Uhhh Déjame llorar Por ti Déjame llorar Déjame... llorar ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y esto se pone! ¡De ladito! ¡Uh! ¡Me gusta! ¡Mamá, llévatelo! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Esto viene! ¡Si se acuerdan la cantamos juntos! ¡Hey! ¡Uh! 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 Y es que te amo Es como querer ser dueño del tiempo Decide tenerlo con el pensamiento Es como tallar una obra de arte Que no puedes crear sin enamorarte Es como abrazar las nubes más bellas Unir nuestros cuerpos con mantos de estrellas Es como beber las luces del día Calmando la sed de fantasía ¡A ver! Amarte así es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así es de verdad Es de verdad El corazón en entregar Lleno de paz ¡Eh! ¡Oh! ¡Ay mi amor! ¡Eh! Es como escribir la última historia Gruntando pasión Gruntando pasión en vez de victoria Es como curar aquellas heridas Es como empezar una nueva vida Amarte así es soñar despierto Los ojos abiertos Amarte así es de verdad Es de verdad El corazón en entregar Tan lleno de paz Tan lleno de paz Tan lleno de paz Amarte así es soñar despierto Dos ojos abiertos ¿Qué? Amarte así es de verdad Y es de verdad El corazón en entregar Tan lleno de paz ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Agua! ¡Ah! ¡Oye! Y esto viene, pura canela mamá Rrrrito Ae Opa Ibe, ibe Chachita, vamos calentando esta cintura, venga Oye Si vos, si vos No tiene que yo, eh Amarte así, quererte a ti Desearte hoy aquí en la dormida Amarte así, quererte a ti Desearte y quedarme en tu cama Amarte así, quererte a ti Quiero desearte y comerte esa boca Amarte así, quererte a ti Donde sea no entiendo Y dormirme en tu pecho hoy Oh, oh Oh, oh Ay Ay, muchachos Y esto se pone caliente Damelo, damelo, damelo Muchachita Dame la cintura de Me voy, me voy, me voy Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ok, vamos a hacer una canción que en el repertorio de tantos años dorados dentro de Banda 21 la he adoptado como una de mis canciones favoritas y hoy no quería dejar pasar la oportunidad para cantárselas. Esto dice así. Perdóname si yo te corto las alas, te retengo en mi vida atada a mi alma y tu mundo es mi piel que te quema o te calma. Perdóname si yo te llevo así entre cada mi ser y mis cuentos de hadas amándome más que a ti misma y si vivo para ti debo confesar que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver que esa es mi única verdad. Eh, que tengo tanto miedo de perderte, de estar a tu lado y no merecerte que tengo tanto miedo, tanto miedo que no puedo dormir, que no puedo creer que estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, hipnotizado, volando entre tus brazos, estoy volando entre tus brazos, enamorado. Perdóname si yo te he lastimado, si mi forma de amar para ti ya no tiene sentido me tengo más para dar, que no te lo haya dado ya. ¿Y qué puedo decirte para remediarlo, si no tengo otra forma de verlo, otra forma de amarte, esa es mi única verdad? ¡A ver conmigo! 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 ¡Sí, señor! ¡Súbelo! ¡A ver! ¡Estamos despiertas de anoche! ¡Boa! ¡Conmigo! ¡Muchachita! ¡A ver conmigo! ¡A ver conmigo! ¡Mis Metales! Ay, estoy enamorado, estoy volando entre tus brazos ¡Enamorado! Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te compraseré Lo que me pidas te daré, lo que me pidas te daré Por un poquito de tu amor, a ti te compraseré ¡Ay, amor! Para todos los que se llevaron una materia o cinco materias Para los que no pasaron de año ¡Dímelo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, Javi! A ver si se acuerdan esto, lo cantamos Madrugada es, intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme, no se me queda nada Solo si mantén hermosa, mi pensamiento acapará ¡Dice! Libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras entren en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte Y quererte, quererte Libros tontos, ¿cómo quieren que sus letras entren en mi mente? Sabes bien que por su culpa perderé el semestre La quiero, la quiero Perdónenme ¡Ay, mami! Y que te quiero, sí que lo sabes ¡Eh! ¡Ahora sí que es de Ojo de Agua! ¡Dímelo! ¡Eh! 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 ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Ribro! Este día y yo No logré estudiar Se me fue la noche entera en ella a pensar Pero tengo la esperanza De tenerlo ya en la clase De abrazarla y de besarla Aunque el examen ¡Lo ganamos! ¡Cómo dice! Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras entren en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte Y quererte, quererte Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras entren en mi mente? Sabes bien que por su culpa perderé el semestre La quiero, la quiero La quiero, la quiero Perdónenme ¡Ee, oye! ¡Y eso, Paquelo! Los egresados 2017 ¿Dónde está? ¡Che! ¡Oba! ¡Ariba! ¡Oh, vale! ¡Oh, God! ¡A undefe! Comenzamos los clásicos En la noche del shock disco Escuchá lo que viene A ver si se acuerdan de esta La cantamos Preparados Venga Y te amo solo Y te quiero solo Y te busco solo Y me encuentro solo Y te amo solo Yo te quiero solo Y te busco solo Y te busco solo Y me encuentro solo Y te he hablado de este amor Y que te quiero alcanzar Y tú me has dicho que tu amor No llegas No sé No sé Y te amo solo Y te amo solo Y te amo solo Y yo te quiero solo Yo te quiero solo Y te extraño solo Y te extraño solo Y te amo solo Y te amo solo Y te amo solo Y te amo solo Y yo te amo 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 Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Lo cantamos Porque vos Se nota que no me crees Se nota que ya no hay amor Que tanto de más que ser Que yo me dedico al alcohol Se nota que no me crees Se nota que ya no hay amor Que tanto de más que ser Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Y las palmas arriba Las palmas en alto олько es bailar ¿Cuál �ito? ¡Para Melody, Flavia Que están ahí presentes! ¡Esos!!! Seguilo, 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 seguilo ¿Dónde están las reggaetoneras esta noche? Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Que no me caiga ¿Cómo dice? Que bien se ve Me traje loco su figura Ese trajecito corto le queda bien Combinado con su lip de color café Que bien se ve Me notiza su cintura Cuando velo hasta los doce le quiere ver Yo no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te muevo con estrés Muévete, muévete, muévete Muy rica latina Muy rica latina La llena de vida Sube la dos manos Dale pa' arriba ¿Dónde están las solteras? Eso Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Y la palma hacia arriba, la palma hacia arriba El grito de las solteras Ahí va, comence Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Bailemos, eh La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo